Esta madrugada, un desconocido disparó contra las instalaciones de la Embajada de Cuba en Washington sin que se hayan reportado heridos, pero sí daños a las instalaciones y la detención de un sospechoso. El lugar cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones, informaron por su parte autoridades diplomáticas del país antillano en un comunicado. El sospechoso de haber disparado fue detenido en el lugar de los hechos por la policía, la cual ha mantenido en reserva su identidad. Los disparos fueron reportados por los vecinos mediante la aplicación Nextdoor, informó el teniente de policía Brian Holland, quien precisó que no hay reportes de cuántos disparos fueron realizados o el tipo de arma utilizada, pues el servicio secreto se hizo cargo de la investigación. La Cancillería cubana, por su parte, señaló que espera la investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones de quien agredió a la Embajada, además de las circunstancias que rodean al hecho. Es una obligación de los estados adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a los locales de una misión diplomática acreditada en su país contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad, indicó en un comunicado oficial. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han tomado nuevos matices de tensión en las últimas semanas, pues Washington ha acusado a Cuba de explotar al personal médico de las brigadas internacionales, mientras que la isla destaca las dificultades que enfrentan con el bloqueo económico para combatir al COVID-19.